Vecina llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. ¿Cómo te fue con Omar? ¿Con Omar? Perdón, ¿vos cómo sabías que yo me iba a encontrar con Omar? Porque yo lo sé todo. Yo sé todo, yo sé qué te pones en el pelo, yo sé cómo mojas la medialuna de café con leche, yo lo sé todo, mi reina. No, no me gusta esta actitud obsesiva que tenés. ¿Qué obsesiva? ¿Yo obsesiva qué es eso? Sí, esto que me seguís, que sabés todo de mí, ¿qué te falta? ¿Pinchar los teléfonos también? A ver, ¿quién fue el que te dio la información? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Mano? No, primero tu madre, el cita, es incapaz de boconear y abrir la boca. ¿Cómo se nota que no la conoces? No, fue el salame, que ahora lo ascendía jamón crudo, porque cuando vos hablaste la atendió en el mobicón y entonces agarró y me lo refrigó por la cara a toda esa charla. Y bueno, y contame, explicaciones, ¿cómo te fue? Dale, decime. Yo no tengo por qué darte ningún tipo de explicaciones, mucho papá. Ah, pero cuando vos la pedís, yo te la tengo que dar. ¿Cómo es el asunto? Vos la pedís, yo te la tengo que dar y vos no me la podés dar. Estuvimos una reunión de trabajo. ¿De trabajo? ¿De trabajo? ¿Me llaman trabajo? Sí, se le llama trabajo cuando uno se reúne para discutir temas del libro. ¿Qué libro? El que Omar me va a editar. ¿Qué te puede editar ese? Si, 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 no, todavía no sabe ni hacer palote, si, no sabe ni leer ni escribir, ni el último que leyó fue un d'Artaña. ¿Qué te puede, qué puede ser ese? Para tu conocimiento, sabe leer y Omar es psicólogo. ¿Psicólogo? ¿Y el negro es psicólogo? Por favor, pero lo debo haber comprado al título de psicólogo. ¿De nada con un chupetín? Pero bueno, basta, basta. Yo no tengo por qué seguir con este tipo de discusiones. Mañana me tengo que levantar temprano, me quiero acostar. Buenas noches. ¿Vas a soñar conmigo? Sí. Un soñita chiquita. Buenas noches. ¿Querés una cosa? ¿Estás con Sofi? Estás ahí en el límite con el sifonero, ¿por? ¿Te dijo algo? ¿De qué me dijo algo? Bueno, de la mudanza. No, no me dijo nada, pero... A mí me parece que sí, que eso va a andar, porque ahí estaba con los clasificados, vi. Bueno, es un hecho entonces. Bueno, pero, oíme, yo sé que no nos gusta. Pero está bien, no tiene 15 años, Sofía. Es casi lógico que busque su independencia, ¿no? Sí, sí, mi amor, está bien, pero yo me voy a angustiar, ¿qué querés que te diga? Bueno, pero ahora estás pensando en vos. Bueno, sí, tenés razón, estoy pensando en mí, claro, ¿sí? Estoy pensando en mí, me voy a sentir sola. ¿Cómo, soy yo que soy un pedazo de madera? No, mi amor, pero bueno... ¿Me voy a sentir sola? No, no, pero bueno, vos entrás, salís, entrás, ¿viste? A veces, qué sé yo, o sea, me acerco a ver una fotografía para ver si... Si estoy, no digas eso, no digas esas cosas. Bueno, está bien, perdóname, perdóname. Pero bueno, es así, ¿viste? A veces, sí... A la noche me acuesto, no puedo dormir, pienso, pienso, pienso cosas horribles en realidad. ¿Cómo cosas horribles? ¿Cosas horribles de mí? ¿Qué pensás? Sí, bueno, qué sé yo, pienso que tenés otra mujer y que ya no me amás. No digas eso, Elsa, por Dios, soy el loco serenasta, esto está bien, está claro, lo sabe todo el mundo, pero... Vos sos mi mujer hace 27 años. Mi mujer para toda la vida. Sí, bueno, eso sí. Entonces no me digas esas cosas, no, eso. ¿Eh? Escuchame, ¿me vas a decir o no me vas a decir quién es la mina? Ya te digo, no hago declaraciones públicas, cortala, chuma. ¿Sí? Sí, ¿qué hay? Pero ¿y qué hubo? ¿Hubo Dunga Dunga? ¿Qué es Dunga Dunga? ¿Había una tribu africana? No, no te vas a contar de cuenta. Ay, güey, ya se lo cuento, Michelle. Tito, ¿cuándo te vas a convencer que no siempre hay sexo entre un hombre y una mujer? ¿No? No. ¿Y entonces tanto trabajo para qué? ¿Para una simple amistad? Sí, ¿qué hay? Y no me pongas cara. Sí, entre un hombre y una mujer no tiene que haber sexo siempre. ¿Por qué es obligación? ¡El mejor tío del mundo, mamá! Hola, 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 hola. ¡Vicentito hermoso! Bueno, hola y chau, chicos, ¿eh? Sí, bueno, vuelvo rápido, che. Hola. Camila, vos venías así con esa sonrisa y ese brillito en los ojos porque me querés pedir algo. No, en realidad no es como pensás. En realidad vengo a decirte que el mono quiere decirte algo. ¿Mono? Ah, ahí lo tiene. ¿Qué pasa? No, te quiero pedir disculpas y además pedirte que me dejes jugar en tu equipo. ¿Yo bueno? Sí, en el medio campo. Necesito a alguien como la chiva, dime hola. ¡Bien! No sé quién es, pero bien, ¿viste? ¿Cinco mil pesos? Y bueno, ese hombre evidentemente quiere algo a cambio, ¿no? Sí, quiere mi libro, mamá. No me va a regalar la plata. No, no, igual, de todas maneras me resulta raro que querés que te diga. ¿Qué es lo que te resulta raro? A ver. Y bueno, mi amor, no sé, raro y me da un poquito de miedo porque justamente ahora que estás proclamando tu independencia, no le aceptaste el dinero a tu padre, lo cual me parece bien, bueno... ¿Qué tiene que ver eso ahora, mamá? ¿Qué tiene que ver con papá, con mamá? Y bueno, escúchame, justamente aparece este chico que es sifonero, no querrá algo a cambio. Pero mamá, ya te lo dije, mi libro, nuestra relación es estrictamente profesional, mamá. Eso se lo dejé bien claro de entrada. Yo creo que, ¿viste? Está siendo un poquitito ingenuo, mi amor. Ese chico te arrastra a Lada. Y hablando de todo un poco, papá. ¿No te conté? No, ¿qué pasó? Va a ser director técnico. ¿Cómo? Sí, de un equipo de fútbol. ¿De qué equipo? De Musopapa. No es un partido de fútbol, es una guerra. A cara de perro, de perro. Diente apretado. Ojo chino. ¡Chino! ¡Chino! Arriba, arriba, pero con calor, tiene que doler la pierna, si no duele no sirve. Arriba, Musopapa, pero ¿qué hace? Me pide cambio, si no entró. Más arriba, más arriba, tiene que tocar la cola, si no toca la cola no sirve. Bien, Orlando, bien, mal, Musopapa, mal. Hay que quebrar la cintura, hay que quebrar, no tanto, no tanto, Raúl, no tanto. Abajo, está bien, Orlando, está bien. Mal, Musopapa, baila, baila, baila. Moviendo la cintura, tiene que ser una tabla, eso, tiene que partir. Son los lobos marinos de Mar del Plata. Vamos, Musopapa, vamos. Arriba, arriba. 997, 998, arriba. Arriba, Musopapa. Musopapa. ¿Qué diría el general? Diría, nene, comprá el partido. ¿Todo listo, Mar? Te juro que eso de Musopapa le vamos a dar para que tengan, ¿eh? ¿Arreglaste con los pibes? Sí, están jugando platenses los pibes, ¿sabes? No, no, si con esto, con esto, te juro, le vamos a romper el que te quede. Sabía que no me ibas a fallar. ¿Por qué no nos llamás así y empezamos a entrenar? Mamá, pará, que me hablas de entrenar. ¿No te querés laburar extra? Vos dejálo en mis manos, ¿esto? ¿Querés conocerlo? Che, pibé. ¡Ey, venga! Muchachos, como les ha hablado ya, ¿ves? Este es un partido muy importante. Van a vestir la casaquilla de Fortunato, así que hay que ponerse las pilas, ¿está claro? Precisamente, ¿por qué? Porque cuando se trata de defender los colores de Fortunato, de eso se trata, de defender los colores de Fortunato. Así que si el enemigo quiere guerra, le vamos a dar guerra para que tengan para toda la semana. Hay que ganar o ganar. No te preocupes, ¿eh? Sofí, ¿no te hubieses molestado por el recibo? No, no, es que no vine por eso. Ah, viniste a visitarme. Eh, no, eh, no, quería... Quería devolverte el cheque. No lo puedo aceptar. Si ustedes ven que no entra ninguna, no se acompliquen, ¿está? Bien. Bien. Ahí está, ese es para vos. Va. Vale, jefe. Ahí está. Si, ¿eh? Si, ¿eh? Ahí está. Bien. ¡Va a golo! ¡Va a golo! ¡Va a golo! ¡Dios! ¡Bárbaro! ¡Más, más, más! ¡Más! ¿Cómo le dicen? ¿Clemente? No, no, ojo que se para bien abajo del otro palo. Corta mal, pero se para bien, ¿eh?